El que cogea es Fernando de Marallanes, el navegante. Vamos a las Molucas. O sea, por especiarías. La única ruta que hiciste pertenece a Portugal. Buscaremos una nueva ruta hacia el oeste. Es imposible. Venid conmigo. Apunte mi nombre, Juan Sebastián El Cano. No hay tempestad que unta el barco que yo pilote. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo tengo controlado! ¡Sí! ¡Ha destrozado mi barco! ¡Tú tus haces puestos! 500 años después... ¿A qué espera? ¡Povertido! Embárcate de nuevo... ¡A lo de abelos! ...en un viaje a lo desconocido. Confía en mí. No nos perderemos. La primera vuelta al mundo. Nunca llegaréis a las Molucas. Si ese presuntuoso tiene un mapa con la juventud y lo viste, ¡hazte con él! ¡Capitán! ¡Hazte con las cornetas! ¡Hazte con él más grande que una montaña! ¡Ronga el verdadero mapa! ¡Vamos a chocar! Soy el almirante de esta zona. ¡Nos vamos a hundir! ¡Todo lo que siga en la Mayani, moriré! ¡Tierra a la Vista! ¡Samar, samar! ¿El gallombo? ¡Mira! ¿Una aventura redonda? ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Hazte con los enemigos del pueblo! ¡Cambiará el rumbo de la humanidad! ¡Apresadles! ¡Socotadme que voy! ¡A la borde! ¡A la borde! ¡A la borde! El Canoe y Magallanes. La primera vuelta al mundo. 5 de julio estreno en cines. 6 de julio estreno en cines.